Música Buenos días, buenos días, buenos días, hoy es domingo por la mañana La primera de todo es explicar por qué he hecho ese parón en Youtube y llevo un tiempo sin grabar Bueno, pues empecé a trabajar en un col y con el ajetreo pues no podía llevar el ritmo de grabar y subir Bueno, sí que grabé distintos vídeos pero no me terminaron de gustar y decidí no subirlos Uno de esos vídeos es el que vais a ver un poquito a trocitos Pero no me quedó muy allá, además tenía ya cara de cansadita de lidiar con los pollitos Y he decidido un poco volverlo a hacer pero intercalando escenas de ese vídeo El libro que os voy a traer hoy es... A ver, se llama Daniel Glatower, el libro que os traigo es siempre tuyo Es un libro de un escritor que había escrito libros sorprendentes, alucinantes, espectaculares, estupendos, chulísimos Y cuando llegó a este pues... Se le acabó la expiración Así que... No todas las reseñas tienen que ser buenas Por ejemplo, él escribió contra el viento del norte Que es, bueno, una chica envía por error un email Que le llega un chico y a raíz de ahí empiezan a intercambiarse emails Y bueno, surge una historia de amor preciosa Después, este autor escribió cada siete olas Que es la segunda parte de este libro De contra el viento del norte Y bueno, son dos libros súper ágiles Súper rápidos de leer Y muy... Que enganchan, ¿vale? Muy enganchantes Sí, enganchantes Bueno, el caso es Que eso, si te gusta uno, te gusta el otro Y me lo comí en tres días O sea, fue súper rápido Porque como los capítulos son de tres, cuatro hojas En plan, un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más Y bueno, genial, son libros muy chulos Este nuevo libro, pues es diferente Va de... Un pisotón casual Un pisotón casual en el supermercado Que le da ella a él Y a partir de ahí, él toma una actitud Súper atenta con ella Pero tan atenta, tan atenta, tan atenta Que llega a asustar Porque él está enviándole rosas Enviándole notitas Yendo a su trabajo Llega un momento que te da miedo Te da miedo Y es que además Daniel le dio a ella un perfil Como muy de manía persecutoria Que además Ella llega a un momento que... Spoiler, chicos Quien no quiera saber esto Que corte vídeo Ella llega a un momento que Se vuelve mal de la cabeza E incluso Llegan a encerrarla Llegan a encerrarla en un psiquiátrico y todo Porque además Es que toda la familia está Pero si es un buen chico Pero si es súper atento Pero si es súper cariñoso Pero si es el hombre Que toda mujer quiere ¿De qué te quejas? Pero si es súper agradable Buena persona Simpático Cariñosa Y claro Teniendo a toda la familia Y todos los amigos De parte de él Ella llega a tener un serio problema A mí no me gustó No me gustó porque Más que Engancharme O sea, bueno No me enganchó Y tampoco me hizo feliz Entonces No Una pena Porque es un autor Que siempre Es ágil No os puedo decir Que sea ágil Porque no me enganchó ¿Engancha? No Y la trama Bueno, si te gusta A ver No es difícil de leer Daniel escribe muy Ligero Pero Y nada Eso es todo Arriba tenéis Twitter Si os ha gustado No olvidéis suscribiros Y el siguiente Que vamos a hacer es Valeria En los zapatos de Valeria Es muy del estilo De Me emborraché para olvidarte Voy por la 28 En un día Y pinta Y pinta muy Pinta muy bien Pinta muy bien Que de hecho Yo no sabía Que Elizabeth Benavent Era beta coqueta Y en Twitter Si que la había Si que la seguía Y si que tal Porque me hacía Mucha gracia Esta chica Pero ahora Pues mira Sé que es autora Del libro Cosas de la vida Y bueno Pues nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Y muchas gracias Por estar allí Un besito Y hasta pronto Chicos A cuidarse Adiós Adiós